Es el resultado final que casi todos vieron venir. Al agregar un último récord negativo de franquicia a su lista de elogios, con su carrera teatral llegando a su fin, The Marvels pasará oficialmente a los libros de historia, como la película con menor recaudación en la actualidad, de todo el universo cinematográfico de Marvel. Puede que lo esté vendiendo, pero es muy dudoso que alguien lo compre. Según Bob Iger, más que el propio talento y flujo de trabajo del estudio, los verdaderos culpables detrás de la impresionante mala calidad de The Marvels fueron la pandemia de COVID-19 y una supuesta falta de supervisión en el set por parte de los ejecutivos. La productora ya piensa en desarrollar más temporadas de algunos títulos para seguir un plan más tradicional. Según el insider Daniel Richman, la marca cree que nuevas temporadas de Moon Knight, Seahulk y Ms. Marvel podrían funcionar con el público. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Todo está bien, no hay de qué preocuparse. 750 millones de dólares perdidos en 2023, no hay problema, porque las ganancias no están por encima del compromiso social. Y el progresismo sale caro. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me topé por Twitter con la siguiente noticia. The Marvels finalizará su carrera en cines como la película del MCU con menor recaudación de la historia. Disney comparte en una nota de prensa, ahora que la taquilla de hashtag The Marvels está llegando a su fin, dejaremos de informar los fines de semana sobre los ingresos brutos internacionales barra globales de este título. Y pensé, ya tiene que estar mal la cosa para que Disney haya tomado la decisión de ocultar las ganancias de The Marvels. Todos sabíamos que el desempeño de The Marvels había sido el peor para una película en el MCU, pero esta decisión me hizo preguntarme ¿Qué tan jodida está Marvel? Se acabó todo, todo, todillo. ¿Quieres saberlo tú también? Pues adelante con la intro. The Marvels finaliza su carrera teatral como la entrada con el rendimiento más bajo de todo el MCU. Disney dejará de informar los ingresos brutos del fin de semana. Sí, amigos, Disney ha decidido dar por terminado el recorrido teatral de la película que nos demostró que si algo puede salir mal, lo hará sin contemplaciones. Después de llegar a los cines el 10 de noviembre, la presentación teatral de cuatro semanas estándar de la industria de The Marvels llegó a su fin el fin de semana del 3 de diciembre, momento en el que la bolsa total de la última entrada del MCU, según el medio de seguimiento de taquilla The Numbers, se encontraba en unos miserables 80.752.350 dólares a nivel nacional. A nivel internacional, en ese mismo periodo de tiempo, la aventura del triple equipo recaudó un poco más de 116.300.000 dólares, lo que eleva el total mundial de la película a solo 197.052.350 dólares. Como puedes ver, el desempeño de The Marvels ha sido tan desastroso, tan lamentable y ha supuesto un parapalo tan grande que el control de daños se está haciendo de lo más caótico. Por un lado, tenemos algo más o menos confirmado por el propio final de la película, pero que tal y como veo que se está desarrollando todo, seguramente acabe en nada. Disney está formando un nuevo equipo feminista de jóvenes vengadoras, demostrando que no aprendieron nada de la bomba de taquilla de The Marvels. Recién salido del humillante fracaso de The Marvels en taquilla, Marvel presentó su primera ronda de Young Avengers, el próximo éxito de superhéroes en tomar las riendas del universo cinematográfico de Marvel. Parece que Kevin Feige y Disney no aprendieron nada de los problemas del MCU, ya que las revelaciones revelan otro grupo de personajes feministas de reemplazo como miembros del equipo. El final de la película de Marvel revela un nuevo equipo en el que los fanáticos no estarán muy interesados. Un equipo de vengadoras. Compuesto por, atentos, Miss Marvel, la protagonista de la serie menos vista del MCU y de la película menos vista de todo el universo cinematográfico de Marvel. Por la sustituta Mary Sue de Hawkeye, Kate Bishop. Y por Cassie Lang, la hija social justice warrior de Scott. Esto es claramente lo que está esperando todo el mundo. ¿Qué podría salir mal? Lamentablemente, tendremos que esperar a ver si esta pedazo de película o serie de las jóvenes Avengers feministas se confirma. Pero lo que sí que tenemos confirmado es el retraso de la que sin duda alguna también formaría parte de ese escuadrón empoderado. Y es que resulta que la serie de Ironheart o Iron Victim, como a algunos les gusta llamarla, tendrá que esperar para después de 2024. Y con la cantidad de retrasos y cancelaciones que está viendo en Marvel, quien dice después de 2024 dice nunca. Aún así, algún que otro insider se está yendo de la lengua y también acaba de saltar el siguiente rumor. Marvel planea nuevas temporadas de She-Hulk, Miss Marvel y Moon Knight. La empresa está buscando renovar sus planes para la pantalla chica y podría comenzar con los títulos más apreciados por la crítica. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ojo, que no lo digo precisamente por Moon Knight, sino que me parece increíble que la solución que está barajando Marvel, después del fracaso de The Marvels, el fracaso de Miss Marvel y el fracaso de She-Hulk, la solución sea darles más temporadas. Pero teniendo en cuenta que el premio por escribir tremendísimos mojones en Disney es que te llame a Amazon para escribir junto con Phoebe Waller-Bridge, causante también del fracaso de Indiana Jones, la serie de Tomb Raider tampoco nos puede sorprender nada. Y es que una cosa que no logro explicarme es ¿para quién están haciendo todas estas producciones? Es decir, la base de fans de Marvel parece que les ha abandonado. Marvel lleva en caída libre al menos estos dos últimos años con She-Hulk, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, Miss Marvel, Secret Invasion y ahora con The Marvels. Pero es que resulta que tampoco están teniendo el apoyo de la generación Z. Según cuenta IndieWire, solo el 19% de la audiencia de The Marvels tenía entre 18 y 24 años. Pero, ¿sabéis quién sí que está apoyando el contenido de Marvel? Los progresitos histéricos de Twitter. Atentos a la catarata de lloros al anunciarse que la película iba a terminar su andadura en salas. Una buena película del MCU plagada de misóginos y bebés llorones. Las mujeres pueden ser héroes, las mujeres pueden ser líderes, las mujeres pueden ser exitosas. Tu sentimiento de culo delicado no cambia eso. La película es realmente buena, solo que los bobos no quieren ver a mujeres en un cast de películas de héroes, ni siquiera les dieron una oportunidad. Yo solo sé que un montón de trolls, hijos de puta, están felices con esta noticia. Será la mejor alegría para ellos desde que tocaron un maniquí en una tienda. No me importa, la película es divertida y es sobre tres mujeres kikas. Elemental estuvo tres meses en el cine, es jodidamente injusto. Jódanse MCU, santa mierda, qué cojones. No es una mala película, apesta que algunos frikis no puedan manejar sus racistas e incels formas de reconocer una película decente. Quiero decir, iba a suceder que al ver Shihul parecía que Disney sabía como muchos hombres frágiles reaccionarían ante algunas películas con mujeres y jugó en ello. Espero que aquí no se sorprendan de la misma manera y sigan haciendo películas divertidas a pesar de los llorones. No fue una mala película, es solo que los frikis odian a las mujeres. Si quieren seguir riendo un ratito más, les dejo un enlace a la publicación de Gothic Therapy que ha hecho una fina selección de los mejores tweets de Lágrimas Progress. Pero para que se hagan una idea del indiscutible colapso mental que están teniendo los Progress con el anuncio de que The Marvel va a ser ya retirada, solo os diré que hay gente que está culpando de su fracaso a la guerra de Israel contra Jamás. ¿Espera qué? Claro, teniendo en cuenta que el propio Bob Iger está culpando al COVID, tampoco te puedes esperar nada de los Walt Disney fans. El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, intenta culpar al abismal calidad de The Marvels por la falta de supervisión ejecutiva en el set de Coronavirus. Según él, las restricciones provocadas por la pandemia hizo que los ejecutivos no pudieran estar durante el rodaje de The Marvels, lo que había provocado el caos que se ha vivido con la cinta, que tuvo que ser arreglada por Kevin Feige una vez que su directora la terminó y se marchó a Londres a grabar su próxima cinta. ¿Está insinuando Bob Iger que había que supervisar a Nia Da Costa? ¿No que la habían contratado por lo increíblemente buena profesional que era? Por cierto, fue en esta misma entrevista en el New York Times donde Elon Musk mandó a la mierda a Bob Iger por haber retirado la publicidad de X. I hope they stop. You hope? Uh, don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's gonna try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go f*** yourself. But go f*** yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob. Thanks for your in the audience. Well, let me ask you then. That's how I feel. Es mi ídolo. Es mi puto ídolo. Está Messi y luego está este chico. Si quieren saber todo el contexto detrás de esto les dejo este vídeo de mi canal secundario donde se los explico todo. Pero para resumir un poco la movida, el mismo estudio que elimina escenas LGBT de sus productos para poder estrenar las películas en China y en Arabia Saudí, el mismo estudio que para estrenar Black Panther en China le puso la máscara a Chadwick Boseman, el mismo estudio que hizo un 80% más pequeño a Jumbo llega en el cartel de Star Wars Episodio 7 si adivinaste, para China, es el mismo estudio que ha decidido eliminar toda su publicidad de Twitter por un supuesto tuit antisemita de Elon Musk que era de broma. We need to normalize CEOs of giant corporations telling other CEOs of giant corporations to go f*** yourself. But I think the more important quote is what Elon said after that. I'm saying what I care about is the reality of goodness, not the perception of it. And what I see all over the place is people who care about looking good while doing evil. F*** them. And Elon's not wrong especially when it comes to Disney who continues to advertise heavily on TikTok which has its own problems that Elon pointed out. Supongo que Elon se refiere a que también son los mismos que no tuvieron ningún reparo en rodar Mulan en la provincia china de Xinjiang donde el gobierno tiene en campos de concentración a la población yugur por practicar el islam. Y es que esto es algo que siempre digo en mis vídeos. Nunca, jamás, dejes que un progre te dé ninguna lección de moral. Seguro que siempre hace cosas terriblemente peores que de lo que te está acusando a ti. El caso es que sea lo que sea que le depare el futuro a Marvel lo que está claro es que el fandom ya les abandonó. La generación Z no quiere saber nada de ellos y que con activistas de Twitter no llenan salas de cine ni venden merchandising ni consiguen nuevas altas en Disney Plus ni llenan los parques temáticos. Parece que Disney está por fin asumiendo que tienen un problema mayor a las huelgas de actores y guionistas, a la cantidad de contenido o a la fatiga de superhéroes. Y es que por primera vez Bob Iger ha reconocido que hay una serie de creativos que le están dando más importancia al mensaje que al entretenimiento. El CEO de Disney se ha sentado recientemente a charlar con Alex Sherman para su podcast de la CNBC, Disney Wildest Ride, y sus declaraciones dan para escribir un libro de terror. Bob Iger señala que se deja con frecuencia de lado el entretenimiento en pos de lanzar mensajes positivos para el mundo que pueden ser geniales pero que no deberían ser el trabajo principal. Obviamente lo ha dicho con la boca pequeña y sin hacer mayor énfasis, pero a estas alturas de la película algo es algo. No debemos olvidar que hace poco Disney presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores el formulario Forma 10K en donde reconocía a sus accionistas e inversores que el compromiso social de la empresa es más importante que las ganancias. Así que sinceramente estoy segura que ahora mismo están como pollos sin cabeza y sin saber muy bien cómo encajar todas las piezas del desastre. Porque también hay que tener en cuenta que la compañía tiene su sede en Progreformia y ahí existe una ley antidiscriminación tan potente que si despidiera a todos los creativos Progres que le están haciendo perder millones, la demanda contra la empresa sería tan grave y tan polémica que se hundirían seguro. Ahora te jodes amigo mío. De ahí que Bob Iger haya dicho que se va a retirar en el 2026. Yo lo que creo es que de aquí a que eso suceda simplemente manejará como pueda el percal y le dejará el marrón al siguiente. Y así están las cosas amigos. Como veis el guoquismo cuesta mucho dinero pero la hipocresía sale más cara todavía. Lo que no se pueden esperar es que después de tantas decepciones, tantos insultos al fandom, tantas historias y guiones cutres, la gente normal de a pie esté ni tan siquiera esperando algún producto de Disney. Simplemente les han perdido. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.